Una noticia de último minuto que ha acaparado titulares en todos los portales y es la salida sorpresiva de María Celestia Raraz de Al Rojo Vivo. Atención a esta noticia, ella misma a través de las redes sociales anunció de que sí. Dijo específicamente Telemundo despide la periodista María Celestia Raraz. La reconocida periodista puertorriqueña María Celestia Raraz anunció que ya no formará parte del programa Al Rojo Vivo debido a que fue despedida de Telemundo como parte de las medidas de recorte de personal para contener los daños económicos de la pandemia del coronavirus. Ella dijo a través de Instagram, queridos amigos, con profunda tristeza, quiero informarles que ayer fue mi último día con Al Rojo Vivo y en la pantalla de Telemundo. Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes, por la pandemia, ya no seré más parte del show. Escribió ella a través de sus redes. La ganadora de tres premios, EMI, dijo que está agradecida por la oportunidad que le brindó a esa cadena por casi 20 años. Telemundo ha sido mi casa durante casi 20 años y estoy muy agradecida con la cadena. Dejo atrás a muchos compañeros. Recordemos que ella estuvo haciendo el show desde su casa hace unos meses, fruto de la pandemia. Y es lamentable la noticia que una destacada periodista que fue quien inició ese formato del tipo de primer impacto, ese formato internacional de noticias insólitas. Bueno, Rachel Díaz también se ha informado también una de las figuras principales de la mañana de Telemundo. También fue despedida. La verdad que la televisión mundialmente está sufriendo, bueno, estas crisis con esto de la pandemia ha sido una mucha pena porque este rostro por muchos años lo vimos, bueno, primer impacto y ahora, bueno, por los últimos 20 años ya en la cadena Telemundo. Así que eso es grave. Muy lamentable. Eso es grave. O sea, la figura con más trayectoria en un nuevo día era Rachel Díaz. Salían, salían y ella se quedaba. Y también fue despedida en el día de hoy. Así que es lamentable, no solamente la televisión hispana, sino también a nivel mundial. Está pasando esto con esta crisis, sobre todo el entretenimiento ha sido más golpeado en estos últimos años.